Muy buenos días, ¿cómo están? Profesora, gusto verles. Igualmente. Bien, ¿cómo está? Estoy como las maestras de escuela, de primer grado hasta sexto grado. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Gracias a Dios, todo bien, todo bien. Bueno, hoy damos inicio nuevamente a la asignatura que se titula Seminario de Investigación 2. Pues es un honor volver a conseguirlos y de verdad pues muy agradecida con el instituto porque hemos llevado esa conexión que es lo que ustedes necesitan en este momento, tener continuidad con ese primer capítulo o primer apartado, como ellos lo llaman en su arquitectura, en su estructura de la proyección, el trabajo de tesis doctoral. Entonces, bueno, contenta porque sé que cuento con un excelente grupo, Maricela, Ismael. Y ustedes son poquitos, pero yo sé que, bueno, luego eso seguirá avanzando y en la medida en que esto se siga difundiendo la información, pues bueno, habrá muchos más participantes. Pero de verdad, para mí pues es un gran honor volver a compartir con ustedes. Nosotros muy contentos. Perfecto. Sí, hola Maricela, hola Ismael. Y bueno, mire que ya van avanzando ya en ese torbellido de ideas que ustedes tuvieron en el primer avance. Ahorita lo que les queda pues es seguir profundizando, seguir analizando, seguir revisando. Entonces, bueno, voy a, me permito revisar un poco el aula virtual. Ah, ahora se me desconectó un poco acá, pero bueno, quería compartir con ustedes. Bueno, este, acá va un video mío de presentación, pero ya a partir del lunes ustedes lo pueden visualizar. Sí, esto no, y acá va a estar el programa con el que vamos a trabajar. Así que yo ahorita, bueno, se los voy a aplicar paso a paso para que ustedes tengan allí como un, un programa muy instruccional y bueno, es al igual como los programas que ustedes ya han podido revisar, que yo les he planificado y me parece que es así bastante, muy específico y ustedes pueden afincarse muy bien eso para darle continuación a ese trabajo de investigación. Acá ustedes van a conseguir el plan de evaluación. De igual manera, el material de clase que vamos a visualizar en el día de hoy, también ya lo apunté, acá lo van a revisar, material de lectura del tema 1, yo lo titulo aquí antecedentes, el instituto lo llama estado de arte, otros autoros lo llaman también antecedentes, que no es más, sino es una investigación más documental, es una revisión de toda esa bibliografía, donde se hace un análisis, se hace una búsqueda, en relación pues con el tema específico de cada uno de ustedes. Entonces acá va a estar la clase, acá va a estar el material de lectura, aquí les dejé como unos 5 o 6 libros, aquí está la arquitectura de la tesis doctoral, es decir, este es el esquema que ustedes tienen que seguir porque es el esquema que le exige la institución, ¿ok? Bueno, acá pues ya les gusté otros materiales para los diferentes temas, aquí están otras láminas, pero ya es para el segundo tema, para la segunda clase, acá están las otras láminas para la tercera clase, acá están las otras láminas para la cuarta clase, y aquí, que es lo que me interesa en el día de hoy, que están las estrategias de evaluación. Ok, entonces vamos a trabajar con tres actividades, pero bueno, ustedes son juiciosos y a veces me preocupo un poco porque como que los pierdo y bueno, pero yo sé que al final ustedes cumplen, al final ustedes llegan. Entonces, la primera actividad consiste en revisión de por lo menos tres antecedentes, por lo menos tres antecedentes, es decir, tres trabajos, tres investigaciones, investigaciones en revistas indexadas, arbitradas, reconocidas científicamente, que ustedes puedan relacionar con al menos una variable que esté presente en ese tema, que esté presente en esos objetivos que ya ustedes han formulado en ese apartado número uno, en ese capítulo número uno, y lo van a citar, ahora les explico los detalles en el programa como ustedes lo van a seguir. Luego está la segunda actividad, la segunda actividad ya es un desglosamiento, ya es como un subíndice de cuáles son las variables que ustedes van a desarrollar, que ustedes precisaron allí en cada uno de los objetivos. También les voy a indicar que van a realizar un cuadro donde va a tener los objetivos, cada objetivo, cuál es la categoría que más se refleja, cuáles son las dimensiones, en la medida que ustedes empiecen a descomponer, a desglosar, a definir cada una de esas variables, se extrae de ahí alguna palabra clave que le dé continuidad a ese desglosamiento que se llama dimensiones, y luego lo siguen desglosando y lo convierten en indicadores. Entonces, para que tengan una visión de cuáles son las variables, cuál es la categoría, cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores, ¿para qué? Para la construcción de algún instrumento que ustedes van a redactar para recopilar esa información, claro, depende de la característica de lo que se quiera investigar, depende del objetivo de lo que se quiera investigar. Y de igual manera, en esta actividad número dos, van a trabajar algunos planos que tengan que ver con ese objeto de estudio. Entonces, ¿cómo lo visualiza ese tema desde el punto de vista antológico? Es decir, de la naturaleza del ser, ¿cómo se visualiza ese tema desde el punto de vista epistemológico, desde la raíz del conocimiento? ¿Cómo se visualiza ese objeto de estudio? Desde la metodología que van a aplicar, si van a trabajar una investigación cualitativa o cuantitativa, ¿cómo visualiza ese estudio? Desde la teoría, ¿con qué teoría van a descruzar ese objeto de estudio? ¿La van a apuntar? ¿La van a fundamentar teóricamente? Y desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la pertinencia que tiene ese objeto de estudio? Entonces, desde el punto de vista ontológico, naturaleza de ese contenido, de ese constructo, de esa variable, ese objeto de estudio, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico. Y la última actividad que van a realizar, un informe final, donde ustedes van a agregarme lo que ustedes hicieron en el capítulo 1. Me lo van a agregar, allí yo voy a ver si hicieron algunas observaciones que yo les hice, y van a conectarme la actividad 1, en forma continua, la actividad 2, y la actividad 3, para irle dando ya, ir refinando, pues, la presentación de su proyecto de tesis doctoral. Entonces, porque yo quiero que en esta asignatura, ya dejarles algo preelaborado, dejarles algo ya escrito. Entonces, bueno, me voy a salir de la plataforma, así van a conseguir ustedes el aula. No sé si ya la activaron, pero bueno, creo que a partir del lunes ya el técnico, la institución se la activa, ya pueden ver mi video de presentación, e igualmente lo que les estoy explicando ahorita, pues, yo también lo tomé allí, lo hice allí. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartir, sin más preámbulo, el programa. El programa. El programa también está adjunto aquí en el, en la primera, en el primer espacio, en el primer apartado del aula virtual. Después del video, está el programa, olvidé especificar. Ok, entonces, bueno, este es el programa, por favor, me dice si lo están visualizando. ¿Sí? Ok. Bueno, ajá, entonces, este es el programa, no me voy a detener acá, porque, bueno, ya ustedes en su tiempo de trabajo con o no lo van a ir revisando. Acá hago la explicación, este, cuáles son los temas, los temas, cuáles son los contenidos, yo lo clasifique esta vez por unidades. Esta, cuáles son las unidades que comprende, este, esta unidad, esta unidad curricular que se titula Seminario de Investigación Doctoral 2. Entonces, vamos a trabajar cinco unidades. Una primera unidad que vamos a hacer una revisión de ese estado de arte, que algunos actores lo llaman antecedente a la investigación, que no es más sino esa búsqueda, esa revisión de la literatura, donde ustedes van a analizar y van a ir relacionando cuál trabajo de investigación cabe, o cuál trabajo de investigación tiene pertenencia con al menos una variable que esté presente allí en alguno de los objetivos que tenga que ver con ese tema de investigación. ¿Por qué? Ustedes no van a conseguir un antecedente que de una vez esté relacionado con su tema de investigación, porque su tema de investigación va a ser muy inédito, va a ser muy original, a menos de que alguien haya hecho una investigación muy similar, y bueno, tienen esa suerte, pero muy difícil a veces uno conseguir una investigación con las mismas características que uno quiere, con las mismas características. Más bien, esos trabajos son de los que uno se apoya para ir refinando el trabajo que nosotros vamos a estar investigando en este proceso de investigación. Luego vamos a trabajar con la unidad número dos, que se titula teorías de entrada. Esas teorías de entrada, que se las voy a explicar ahorita en las láminas, no va a ser más sino cuando nosotros hablamos de esos paradigmas. Hablamos de un paradigma positivista, hablamos de un paradigma crítico, hablamos de un paradigma interpretativo, y hablamos de un paradigma sociocrítico. Ustedes, de acuerdo con el tipo o con el enfoque que le van a dar a esa temática, pues van a definir si van a trabajar con una teoría interpretativa, si van a trabajar con una teoría más positivista, porque van a trabajar con una investigación cualitativa, perdón, con una interpretativa, o si van a trabajar con una investigación de tipo cualitativa, que sea más analítica, que sea más interpretativa, que no van a hacer uso de cuadros estadísticos, que no van a hacer uso de la matemática, sino que van a interpretar. Esa matemática la van a interpretar, y no van a hacer nada, pero yo creo que sí van a hacer un poco de ese análisis cuantitativo. Entonces, bueno, van a trabajar a lo mejor alguna investigación más mixta, un poco un paradigma positivista con un paradigma de la investigación cualitativa. Pero por eso ustedes lo van revisando en la medida que vayan desarrollando ese proceso de investigación. Pues yo les voy a hablar de algunas teorías aquí. Luego vamos a trabajar los referentes teóricos. ¿Cuáles son esas bases teóricas? ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cuáles son esas variables? ¿Cuáles son esas proposiciones que ustedes van a desclusar? ¿Por qué? Porque con esa teoría, que ustedes van a hacer, por ejemplo, de la variable, qué sé yo, integral, de algún tema en este momento no recuerdo, porque los temas de ustedes los estuve buscando, pero los tenía en la otra computadora que la tengo en el técnico. Entonces no pude fijar. Pero bueno, en cada uno de esos temas, ustedes van desglosando esos constructos, esas variables que aparecen allí y las van definiendo, por supuesto, fundamentadas en actores. Y luego ustedes sí hacen su reflexión y su análisis crítico-constructivo con respecto a lo que dicen los actores. En eso de eso se tratan los referentes teóricos, las bases con las que van a sustentar cada una de esas variables que van a desglosar. Luego vamos a trabajar en la unidad número 4, que la desglosé para que estuvieran como más puntual y fueran más precisos en la redacción, que son las bases legales, que no es más sino las leyes, la constitución de cada uno de sus países, que puedan buscar algunos artículos, porque todo trabajo de investigación tiene su asidero legal, aquellas resoluciones. Entonces, bueno, eso tiene un orden jerárquico. Primero va la Carta Magna, es decir, la constitución de cada país. En el caso de ustedes, de Chile, de Ecuador, del país donde ustedes están, van a revisar esa constitución, cuáles son algunos artículos que se pueden fundamentar. Luego empiezan ya las leyes. Luego, pues así, de esa manera, que se empiezan a desglosar todas esas bases legales. Y la unidad número 5, que es donde les voy a explicar el esquema paradigmático, en qué consiste un plano ontológico y cuáles son los paradigmas. En qué ellos se fundamentan. En qué consiste un plano epistemológico. Y cuáles son los paradigmas. En qué ellos se fundamentan. Y en qué consiste un plano, perdón, ontológico, epistemológico. Un plano metodológico. Y cuáles son los paradigmas. En qué ellos se fundamentan. Y un plano teórico. Cuáles son las teorías. En las que ellos se fundamentan. Ok, bueno. Entonces, por lo general en otras universidades, esta materia se le da continuidad y se denomina capítulo 2, marco teórico referencial. En el caso del ESIT, lo llaman apartado 2, que es una experticia teórica. Porque ellos van un poco más hacia lo práctico. Entonces, lo llaman como esa búsqueda, esa búsqueda minuciosa que tienen que basarse o que se afinca en un sustento teórico. Entonces, acá yo se lo resalté, por supuesto, para que ustedes sepan que a ese informe ustedes le van a colocar en vez de capítulo 2, le van a colocar apartado 2, experticia teórica. Esto, muchachos, para que ustedes ya vayan llevando la continuidad del apartado número 1. Luego, la continuidad del apartado número 2. Y Dios mediante en el seminario de investigación de tesis doctoral 3, entonces sería el apartado ya 3, que ya sería allí el marco metodológico. Es decir, el cómo van a procesar esos objetivos para darle respuesta a cada una de esas interrogantes que se han formulado en el capítulo 1. Acá, pues, está la justificación, el porqué, esta asignatura. No me voy a detener acá porque ustedes van a tener esto. ¿Cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar en cada uno de los contenidos? En el contenido número 1, que se titula estado de la cuestión o estado de arte, por eso se lo escribí, y cómo lo llaman otras universidades o antecedentes de la investigación. ¿Y cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar allí? La unidad número 2, que se llama teoría de entrada. ¿Cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar en esta unidad número 2? La unidad número 3, que se titula los referentes históricos, que eso no es más, sino las bases teóricas de la investigación. Alcanzan las bases legales de la investigación, que es acá donde, bueno, les expliqué, es donde ustedes van a describir los artículos de la Constitución de la República, las leyes, las normativas, los decretos, los estatutos, las resoluciones, entonces siguen, allí se sigue un orden jerárquico. Luego, van a conseguir la unidad número 5, cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar acá, pero no es más en el esquema paradigmático que es esa denominación. Ok. Bueno, seguimos con la metodología, bueno, vamos a tener cinco encuentros. Vamos a tener tres encuentros síncronos en el día de hoy que es el número 1. Creo que, y ya les voy a decir la fecha, cuando es el número 2 y cuando es el número 3 en el interín de esos encuentros asíncronos, bueno, ustedes van a conseguir el video y, por supuesto, pues yo les dejo el material. Cualquier duda, bueno, tenemos el grupo y ustedes, por supuesto, que me van a escribir y yo con mucho gusto pues les atiendo. Acá están los contenidos, el desarrollo temático, cuáles son los temas que vamos a trabajar en la novedad número 1 titulada Estado de Arte, que no es más sino los aspectos básicos y consideraciones generales de ese estado de arte. ¿Qué es lo que vamos a abarcar allí? ¿Qué es lo que vamos a desmenuzar allí? ¿Qué es lo que vamos a puntualizar allí? ¿Sí? Primero, ¿qué es un antecedente? ¿En qué consiste ese antecedente en relación con la investigación doctoral? ¿Cuál es el estado actual de ese tema de investigación? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han hecho otros autores con respecto a algunas de esas variables? ¿Cómo ha sido esa evolución teórica de ese objeto de estudio? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante citar los estudios que se han hecho con respecto a esa investigación? ¿Cuáles son las características con las que usted va a puntualizar ese antecedente? Porque ese antecedente puede ser una tesis doctoral, pero ustedes no van a vaciar su tesis doctoral, si no van a vaciar, van a revisar muy bien cómo se estructuró ese trabajo, cuál es la relación de ese tema, ese trabajo con su objeto de estudio y cuál es el aporte, por qué lo van a tomar, por qué lo van a escribir allá en su tesis doctoral. ¿Cuáles son los niveles o ámbitos de antecedentes? Recuerden que hay antecedentes a nivel internacional, si fuera de nuestro país, hay antecedentes nacionales en nuestro país y si consiguen, si consiguen algún antecedente regional donde están ubicados que lo pueden relacionar. Si no lo consiguen, pues tienen que, en vez de colocar regional, porque no lo consiguieron en este momento, porque después ustedes a lo mejor sí lo pueden conseguir en una universidad, una biblioteca física, qué sé yo, para, a través de, de hacer una otra revisión más, más meticulosa por la web, entonces van a, en vez de conseguir uno internacional, pues abarcan allí otros, dos internacionales, como para, pues con, darle como más consistencia en que si haya antecedentes, pero bueno, regional no lo localizaron. Hay mucha gente que sí consigue antecedentes que se han hecho en las universidades de origen y bueno, existe alguna relación. También acá les voy a hablar de los criterios para la presentación de los antecedentes. La unidad número dos, vamos a trabajar las teorías entradas, las definiciones, los tipos, los modelos, el lugar donde se va a ubicar esa teoría, si es una investigación cuantitativa o si lo van a ubicar esa teoría o una investigación bajo el enfoque cualitativo. Las relaciones a las teorías en función del sujeto de estudio. Luego pasamos por la unidad número tres, vamos a trabajar los referentes teóricos, como lo dije anteriormente, no es más sino las bases teóricas que consisten en todos esos conceptos, esas proposiciones, inclusive también en teoría, la importancia, o sea, van a trabajar ustedes allí como cuáles son los, de ese tema de investigación, cuáles son los sub temas que ustedes van a desarrollar. Siempre, muchachos, no olviden, tienen que mencionar los autores. Después de que ustedes mencionan su concepto, después de que ustedes mencionan toda esa descripción, allí sí, allí sí, hacen el aporte de ustedes. Luego, los criterios, cómo van a presentar esas bases teóricas, luego la unidad número cuatro, en la clase número cuatro, vamos a hablar sobre las bases legales, qué consiste, cuál es la importancia, cuáles son las leyes, las normativas, o sea, cuál es el orden que se sigue, siguiendo la pirámide de Kelsen, que uno es nuestro jurista que nos ha ayudado en eso y tiene un aporte por respecto a cómo se citan las bases legales, cuáles son los reglamentos internacionales, cómo se citan nacionales y regionales que están relacionados con su objeto de estudio y cuáles son los criterios que ustedes utilizan para presentar. Luego, el esquema paradigmático de lo que le hablé, el concepto del plano ontológico, la conceptualización del plano epistemológico, plano teórico, plano metodológico, si me faltaba o no, y el plano axiológico, que son los valores. Que son los valores inherentes a ese objeto de estudio. Luego, aquí van a conseguir las estrategias de aprendizaje de las que le hablaba hace rato, la actividad número uno en qué consiste. Van a ser un informe escrito sobre al menos un antecedente. Aquí lo dije que es antecedente. ¿Por qué? Porque un antecedente a nivel internacional, uno a nivel nacional y uno a nivel regional. Si no consigue, bueno, entonces necesitará uno a nivel internacional y uno a nivel nacional, pero eso es simple hecho con todas las en la ley que realmente citen el apellido, así como van a trabajar con las normas que no se les aconseja, se las tengo que acontar ahí en el material de apoyo 2020. ¿Cómo se cita un antecedente? Primero el apellido, luego el año entre paréntesis, luego el título, luego la universidad donde corresponde esa investigación, van a hacer su resumen que contenga la metodología que utilizaban esa investigación, a qué conclusiones llegaron, cuál es la relación con su objeto de estudio y cuál es el aporte. El porqué ustedes van a citar ese antecedente. Bueno, acá les digo los recursos en que ustedes se van a fundamentar, acá también está la actividad número dos que consiste en elaborar otro informe que comprenda esa teoría. Van a trabajar con la teoría interpretativa, bueno, entonces, en qué se fundamenta, cómo la van a ir relacionando con su objeto de estudio y por qué la citan, ¿ok? Bueno, acá está la revisión bibliográfica que ustedes tienen que hacer allí. Luego, acá me voy a detener un poquito, vamos con la actividad número tres. Esa actividad número tres ya ustedes van a entregar un informe final que comprende los, acá yo lo coloqué, perdón, así coloqué los apartados, pero en este caso ustedes como vamos con la secuencia y bueno, adiós, gracias, tuve el privilegio de volcarles la metodología a una hora vamos con este seminario de investigación dos, entonces ustedes colocan lo que ya me hicieron en el apartado número uno, recuerdan, en el seminario de investigación uno, lo vuelven y lo citan allí, lo colocan allí con su hoja, con su portada, siguiendo todos los alineamientos del IESA para que ustedes vayan armando la estructura de su proyecto de tesis doctoral y luego viene el apartado dos que es el que vamos ahorita a desarrollar en esta unidad curricular y van a incorporar el cuadro de análisis de variables que ya se lo explicaré los planos que les estoy hablando y bueno, acá les dejo muchas recomendaciones generales para la presentación del informe final, pero ya este informe final es cuando veamos seminario de investigación tres, pero se lo quise escribir ahorita, claro, ustedes ahorita no me tienen que entregar páginas preliminares, no me tienen que entregar lista de tablas, índices de tablas, no me tienen que entregar índices de símbolos, pero para que ustedes sepan que esa es la estructura y para que ustedes la tengan acá en el programa, ¿sí? luego eso lleva un resumen, una introducción, ¿sí? Acá está el apartado número uno que es la problematización del objeto de estudio y todo lo que comprende y hasta acá nosotros vamos a llegar hasta el apartado número dos que está relacionado con la experiencia teórica y todo lo que comprende, vean, expliqué bien, bien explicadito, les desarrollé, se los puntualicé, hasta el esquema, no se preocupen por eso porque yo se los, te voy a dar la clase acerca de esto y luego pues ya en la siguiente seminario que acá ustedes lo van a dejar para cuando vean el seminario pero quise escribirlo para que ustedes sepan cuál es la estructura completa de la tesis doctoral que ustedes tienen que entregar, ¿ok? Y bueno, acá está unos anexos, acá está un cronograma del trabajo, por supuesto, hay una observación acá muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta que todo el escrito debe estar en letras de una Roma, debe estar a doble espacio, debe tener un margen de dos coma cincuenta y cuatro por todos lados, que deben respetar el derecho del doctor, es decir, deben citar todas las referencias que ustedes van a consultar y que van a citar bajo el estricto cumplimiento con la establección de las normas APA dos mil veinte, séptima edición. Y por supuesto, aquí pues aclaro en un cuadro cuál es el porcentaje que tiene la actividad número uno y cuál es la fecha de entrega. La actividad número uno que ya les dije consiste en presentar solamente tres antecedentes a nivel de una internacional, nacional y regional, van a citar las referencias y lo van a subir a la herramienta tarea número uno, de la unidad número uno y tiene una ponderación del treinta por ciento. El que lo puede entregar el veintitrés de marzo, lo entrega el veintitrés de marzo. El que no lo puede entregar el veintitrés de marzo, bueno, si yo voy a colocar que no sea tan, me abra un poco el espacio y lo dejamos para cuando finalizamos la materia. Pero sí es importante que cumpla con la fecha para yo poder tener tiempo de revisar. Tiene la unidad número dos que es otro informe final que es con la elaboración de la teoría, los referentes teóricos, las bases legales y el cuadro que ustedes van a hacer en ese informe. Eso tiene una ponderación del treinta por ciento y lo van a entregar el seis de marzo. Acá pues les dejo las recomendaciones, las instrucciones cómo lo van a elaborar. También van a citar las referencias y van a respetar el derecho de autor. Es decir, van a citar los autores que consultaron y lo van a publicar en la herramienta de la unidad número dos. Luego pasamos acá para el informe ya final. Consiste en la entrega ya de todos esos apartados que ustedes ya han trabajado y van a citar también las referencias, van a incorporar allí sí el cuadro de análisis, van a incorporar los planos o dimensiones que esa es la última unidad. Y por supuesto en la fecha de acá va a ser el 14 de abril. Es una ponderación del 40%. Acá les digo que la unidad 1 la vamos a ver en esta semana, que la unidad 2 la vamos a ver en la semana 2, que la unidad 3 la vamos a ver en la semana 3, que la unidad 4 en la semana 4 y que la unidad 5 en la semana número 5. Y acá están los encuentros. El encuentro síncrono que es el día de hoy 9 de marzo, el siguiente encuentro síncrono que es el 23 de marzo y el tercer encuentro síncrono que es el 6 de abril. Acá, muchachos, abrí un espacio de tutoría si ustedes quieren comunicarse conmigo, abrí un espacio que va a ser el día sábado 30 de marzo. Ustedes me dicen por el grupo puedo a las 6 de la tarde hora de Venezuela, puedo a las 5 de la tarde hora de Venezuela. Yo tengo ese espacio para si ustedes tengan alguna duda, tengan alguna inquietud, me dicen, profesora, revísame esto antes de yo citarlo. Deseo yo, bueno, yo estoy totalmente a la hora. Hay acá un espacio que también se abrió de retroinformación si ustedes consideran que yo debo hacer un Zoom el día 13 de abril con mucho gusto yo lo hago. Pero tengo algo aquí muy sagrado que me exige que debo entregar calificaciones el 16 de abril. Entonces, muchachos, ustedes me tienen que ir entregando las actividades para yo poderles cumplir a la institución. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá la pantalla y voy a abrir las clases del día de hoy. Sin problema. Ok, listo. Bueno, entonces ya esta es la clase. No sé si hay alguna duda porque como fue muy rápido por el tiempo para poder abarcar si hay alguna duda hasta en un momento de las actividades y no les mostré el plan de evaluación pero ya ustedes lo van a ver en el aula virtual. Si hay alguna duda, muchachos, los oigo o sigo. Ok. Sigo. Sí, profe, todo súper claro. Todo es claro. Discúlpeme que estoy hablando rápido pero usted sabe que aquí el tiempo nos apremia. Ok. Bueno, vamos acá a iniciar hoy con el Seminario de Investigación Doctoral 2. Como lo dije anteriormente, en este instituto en vez de escribir ustedes capítulo 2 en base de marco teórico referencial lo vamos a llamar experticia teórica. Ok. Y vamos a trabajar en este capítulo 2 o en este apartado número 2. Ustedes que ya han hecho trabajo de investigación en su maestría, en su especialización o si han hecho otro doctorado, recuerden que cuando nosotros hablamos de un marco marco referencial es como cuando nosotros tenemos una obra de arte y dentro de esa obra perdón, tenemos un marco y dentro está una obra de arte. pues en este caso está la obra de arte pero hecha por ustedes que es la redacción que es lo que le da vistosidad a ese trabajo. Entonces, este apartado es totalmente importante porque es aquí donde ustedes van a tomar en cuenta todos esos estudios, todas esas definiciones, todas esas proposiciones, todas esas ideas que previamente se han construido, ¿sí? para ustedes darle la estructura a su tema de investigación y, bueno, en ese marco teórico o en esas bases teóricas, es decir, en ese marco de ese trabajo, ustedes van a describir cada uno de esos elementos, lo que le dije hace rato, las variables, las teorías, los paradigmas, ¿sí? Van a hacer su cuadro de análisis porque eso es lo que le va a permitir a ustedes como investigadores a fundamentar y a darle sustento teórico a ese proceso de investigación porque ustedes inmediatamente desde que uno comienza a hacer el doctorado son investigadores porque comienzan a hacer esa revisión, comienzan a hacer esa búsqueda que hay materias que están dentro de ese programa de doctorado en matemáticas son también muy importantes entonces, bueno, ustedes presentan una descripción general de cuáles son las situaciones los autores que apoyan el sujeto de estudio para ir afinando para ir reestructurando esa idea de la investigación y por supuesto pues después ustedes pueden manejarlos en algunas bases en algunas acciones que sean más concretas ok acá le hago una cíntesis no es mía no es mía pero me encanta como la maneja Hernández Fernández y Bautista perdón me fui muy lejos Hernández Fernández y Bautista cómo en qué se trata ese apartado de experticia teórica de qué se trata ese apartado del marco teórico cuáles son las funciones de ese marco teórico para qué me sirve me sirve para orientar el estudio me sirve para ver qué errores otros investigadores han cometido y voy a mejorarlos para ampliar mi horizonte mi perspectiva mi visión para inspirarme decir oye esto el investigador lo hizo de esa manera qué interesante ¿verdad? pues me sirve me fundamenta me da luces como lo decimos en términos coloquiales para yo ir previniendo cómo se hace ese marco de referencia y por supuesto muchachos nosotros somos matemáticos ¿verdad? y a mí no es que sea tan algoritmista pero soy como muy a mí me gusta decir por ejemplo primero hacemos tal cosa segundo tal cosa tercer tal cosa y esto es lo que me gusta mucho Hernández Fernández Batista porque ellos le dicen a uno cómo hacer el primer paso en este van a hacer una búsqueda por la web por las bases de datos que ustedes son veteranos en eso y los conocen bastante van a seleccionar este me sirve este no me sirve este me gusta pero lo dejo para después este me gusta ahorita para esta parte sí van a consultar las fuentes pueden ser primarias que es directamente con el investigador o van a ser secundarias pues son los trabajos que uno consigue o terciarias que es cuando ya uno busca en otros hay autores que citan otro actor pues van a seguir esa fase primero esa revisión luego ya van a precisar van a decir van a a seleccionar una fase más selectiva y luego extraen esa información y hacen la compilación en su PC hacen una carpeta con los antecedentes que van a tomar en consideración así hacen una compilación luego en la segunda fase van a construir un bosquejo yo lo llamo hoja de ruta un bosquejo ah bueno el autor en mi investigación voy a trabajar esta variable que voy a trabajar de esta variable voy a subdividir la verdad pues hago como un swing voy a trabajar esto voy a trabajar eso eso también me lo pueden entregar de esa manera luego la tercera fase la tercera etapa es cuando usted dice no y esto lo voy a abordar con esta teoría que no es más una teoría que es una perspectiva teórica lo que yo visual como yo visualizo ese objeto de estudio pero usted como investigador pero cuál es el autor que usted va a agarrar de la mano y que va a decir según fulano yo lo voy a hacer de esta manera porque recuerden que no estamos haciendo una investigación empírica estamos haciendo una investigación científica y como estamos haciendo una investigación científica pues tenemos que seguir los procesos del método científico donde vamos a tener que explicar donde vamos a tener que sistematizar esa información es decir organizarla donde vamos a tener que describir donde vamos a tener que decir utilizar nuestra lógica tener una perspectiva y por supuesto muchachos sencillez en el lenguaje sencillez en el lenguaje para que llegue a nuestro público ok bueno acá algunas funciones del marco teórico primero nos permite a nosotros describir cuáles son los problemas que se pueden visualizar y que han trabajado otros ambores en función de esas teorías previas cuáles son las aceptaciones que ellos han tenido en esa comunidad científica que les dé sentido y que les dé significado a ese objeto de estudio tercero cuáles son los instrumentos que ellos han utilizado para procesar esa información cuarto cuál es el eje cuál es la teoría puntual que revisa ese proceso de investigación y que se afincaron hechos eso le da luces a uno como investigador y por supuesto la quinta fase que son las fases teóricas como yo le digo le da vistosidad le da elegancia a nuestros hechos a nuestros fenómenos en esa organización en ese objeto de estudio y esas son las funciones del marco teórico ahora sí muchachos me afincó en el apartado número dos del instituto posta del estado de arte o cuestión que yo lo llamo antecedentes la teoría de entrada con la que ustedes van a afincarse los referentes teóricos a los que les desgloseé ahorita en las dos láminas anteriores las bases legales algunas instituciones dicen que es opcional pero yo considero que todo tema de investigación tiene que tener su asidero legal y por supuesto el último apartado que debe tener el el apartado número dos es el esquema paradigmático el plano ontológico el plano epistemológico el teórico el metodológico y el axiológico y las referencias bibliográficas y electrónicas que ustedes van a citar y que van a consultar eso no puede fallar y como las van a citar de acuerdo con las normas APA 2020 y todas las estructuras de esa de estos informes que ustedes me van a entregar ya tienen que dar la estructura metodológica siguiendo por supuesto alguna normativa en este caso el instituto trabaja con las normas APA recuerden que hay otras instituciones que trabajan con las normas ok habíamos quedado en ya la estructura del apartado dos que vamos a trabajar acá y acá pues les había les quería recordar un poco de aquello que ustedes ya hicieron ese análisis de esa reflexión de esos estudios que ustedes me presentaron en la asignatura de un seminario de investigación uno ok que trabajamos nosotros allí ustedes de allí hicieron una descripción de ese problema verdad y de allí pues plantaron algunas interrogantes que es lo que los inquieta si cuáles que van a investigar cómo lo van a investigar y para qué lo van a investigar y en función de esas interrogantes ustedes ya construyeron el objetivo general con esa gran pregunta y con esas subpreguntas ustedes construyeron ya el objetivo específico ya plantearon la importancia de esa temática de investigación el por qué es importante desde algunas aristas puede ser teórica puede ser metodológica puede ser institucional puede ser práctica bueno diferentes aristas que ustedes consideran que es un aporte el por qué se hace esa investigación y por supuesto hasta dónde van a abarcar con esa investigación y qué es lo que lo va a limitar desde un punto de vista geográfico desde un punto de vista de tiempo y desde el punto de vista conceptual esto es un resumen para nosotros tener un poco más presente qué se ha hecho en el capítulo o apartado número uno en la situación problemática donde ustedes ya plantearon el problema ya describieron esa situación problemática ya enunciaron esa gran pregunta hasta dónde van a alcanzar cuál va a ser la pertinencia en qué contexto lo van a ubicar y por supuesto vamos ahorita al contexto teórico esa revisión de la literatura que ustedes van a enmarcar en esas bases teóricas referente a esa problemática que han planteado ok bueno entonces esta es una lámina un poquito más sinóptica y más precisa de lo que ustedes han hecho hasta ahora acá se resume lo que ustedes han hecho entonces bueno vamos a dar paso a ese segundo paso ese segundo paso es el apartado número dos que es la experticia teórica que esa revisión de ese marco teórico referencial porque toma en cuenta todas esas investigaciones todos esos autores que han trabajado sobre esa temática y por supuesto lo vamos a iniciar con ese estado de arte o lo vamos a iniciar con esas bases perdón con esos antecedentes luego el segundo espacio que van a trabajar ustedes allí va a ser las bases teóricas luego las bases legales y luego ese cuadro de operacionización de variables o esa unidad de análisis ese esquema donde ustedes van a hacer el cuadro van a vaciar los objetivos van a desglosar cada variable la van a llamar categoría la variable central luego esa la van a desglosar la van a llamar dimensiones luego esa dimensión la van a definir la van a desglosar la van a llamar van a reflejar allí cuáles son los indicadores ¿para qué ese cuadro? para que ustedes tengan claro cuáles son los elementos cuáles son las variables cuáles son los constructos que va a abarcar una redacción de un instrumento y eso tiene coherencia entonces allí cuando ustedes ya tienen un esquema oye ¿hacia dónde voy? ¿de este objetivo? ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿de este objetivo? ¿qué es lo que tengo que extraer? ¿y hacia dónde? ¿lo voy a direccionar? ese es el cuadro y a mí de verdad me gusta mucho porque es como es una síntesis de lo que yo voy a hacer es una síntesis que me da mis luces hasta para hacer ya el marco metodológico el cómo para utilizar para hacer cómo voy a procesar esa información cuáles van a ser los procedimientos o los procesos que voy a llevar a cabo ahora bien ¿en qué consiste ese estado actual de ese estado de arte de esa situación actual? ¿qué son los antecedentes? o sea ¿qué son los antecedentes? ¿cuál es la importancia? ¿cuáles son las características? ¿por qué es importante yo hacer toda esa revisión de esas investigaciones? ¿y cuáles son los criterios para la presentación de esos antecedentes? bueno acá según el diccionario pues quería decirle siempre a mí me gusta mucho ir a la raíz de ese conocimiento un antecedente no es más según el diccionario de la Real Academia Española aquello que antecede aquello que se ha hecho antes ¿sí? el preámbulo que se ha estudiado ¿sí? esa acción esa circunstancia que nos sirve a nosotros ¿para qué? para comprender para valorar todos los hechos posteriores a nuestra investigación se conocen las circunstancias previas a ese asunto se comunican que se ha hecho ¿verdad? la gente publica la gente hace trabajo de investigación acerca de un tema acerca de que ha extraído de su tesis doctoral eso también sirve por lo tanto también es importante conocer que el término antecedente proviene de un vocablo latino y que sirve para referirse a aquello que aparece delante de una cosa tanto en tiempo como en orden como en lugar entonces bueno también quise acitarlo como lo llaman los investigadores metodológicos un antecedente por ejemplo Arias que a mí me gusta mucho como este investigador escribe lo hace muy amigable para uno comprender no es la investigación de él no es densa la escritura de él no es densa sino es muy amigable y de verdad me afínco mucho en él este investigador dice que un antecedente es un término que se utiliza para hablar de una circunstancia de una acción y que nos va a servir como referencia para comprender con mayor exactitud todos esos hechos que se han hecho posteriormente algunos autores acá ustedes lo van a leer en qué consiste un antecedente entonces bueno cito los más los que yo más me apoyo Arias 2004 defino un antecedente como los avances de ese estado actual de ese estado de arte en un área determinada en un tema específico y por supuesto lo que les venía diciendo que nos sirve como ejemplo nos sirve como modelo para futuras investigaciones y es de lo que nosotros realmente nos apoyamos y nos afincamos hay este autor también me gusta mucho Tamayo y Tamayo donde él dice que los antecedentes no es más sino una síntesis conceptual de todos esos trabajos que se han realizado de todos esos problemas que se han formulado con el fin de determinar cuál es el enfoque metodológico de esa investigación entonces ese antecedente nos sirve a nosotros para indicarnos a qué conclusiones ellos han llegado en torno a ese problema planteado y en efecto es eso lo que nosotros tenemos que buscar ya lo van a ver más adelante entonces bueno acá yo concluyo que los antecedentes esa revisión de esa situación actual de esa problemática no va a ser más sino investigaciones teóricas investigaciones teóricas pero que se han hecho anteriormente y que se asemejan a nuestro problema a nuestro tema de estudio con el que nosotros podemos recopilar esa información bueno acá están las características del antecedente es lo que nosotros vamos a precisar en cada uno de esos antecedentes que ustedes van a consultar después de hacer esa revisión esa búsqueda entonces esos antecedentes ustedes van a hacer una síntesis muy minuciosa conceptual de esas investigaciones que se han realizado con respecto a una variable o algunas variables que se relacionan con su objeto de estudio en cuanto a un objetivo específico en cuanto al tema en cuanto a las preguntas van a determinar cuál es el enfoque metodológico así que esa investigación que ustedes van a revisar tiene relación con la que están haciendo puede indicar cuál es la conclusión general a la que llegó esa investigación pueden aprovechar también visualizar leer en qué teoría se fundamentó esa investigación que ustedes están realizando con el fin que ustedes tengan una visión más amplia para hacer una estructura metodológica y por supuesto que no divaguen las investigaciones bueno yo sé que ustedes son más precisos sobre todo que son ingenieros son muy puntuales y que esa investigación tiene que estar bien precisa y bien relacionada con su tema de investigación para que no pierdan tiempo porque a veces claro hay investigaciones que no tienen relación y a uno le gusta wow es interesante si uno se detiene un poquito y debe estar siempre en función del problema y ser como tomarla de una revista que sea indexada que sea arbitrada ustedes no van a tomar estudios de blog no van a tomar estudios de wikipedia yo no tengo nada contra ellos pero usted sabe que allí se sube muchas cosas que no hay filtro entonces uno tiene que tener como investigador cuidado en eso saber hacia dónde van a tomar esa información antecedentes acá les dejo así como muy antecedentes que no hayan sido trabajados mediante alguna relación con su tema de investigación sobran como le dije anteriormente disculpe mi palabra pero abultan lo que hacen es abultar y no no tiene sentido que ustedes sí tengan algo que realmente sea incoherente tienen que tener mucha coherencia y relación todo debe ir compatenado todo debe ir engranado entonces vamos a librarnos el riesgo de investigar algo que ya sea hecho que ya está o sea no citar más de lo mismo o citar investigaciones que realmente sean precisas acá les aclaro lo que les he venido repitiendo y ya ustedes cuando se lean en el programa pues los antecedentes tienen que nombrarse revisarse que se ha hecho a nivel internacional que se ha hecho a nivel nacional y que se ha hecho a nivel local o a nivel regional son las formas de presentarlos acá tienen esta pastillita acá muy sencilla pero bueno la tienen el apellido del autor el año entre paréntesis el título el antecedente debe ir en letra cursiva para diferenciarlo del escrito y por supuesto ustedes tienen que hacer una evaluación crítica y analítica de ese antecedente ya les dije cuál es la relación y el por qué están citando ese antecedente cómo visualizan ustedes ese antecedente en relación con su tema de investigación ok bueno acá la importancia porque es importante nosotros hacer una revisión de la literatura profunda minuciosa o como dirían los abogados hacer un ellos dicen un manual arqueológico un arqueo ¿por qué? porque sirve como referencia para guiar nuestro tema de investigación porque nosotros nos podemos afintar de esa investigación por medio de bases que sean argumentos sólidos y que sean argumentos válidos para nuestro tema de investigación porque nos exponen lo que se ha hecho hasta el momento por eso se llama estado de arte es el estado la situación actual esa revisión documental que nos permite a nosotros establecer relaciones con nuestro tema de investigación para establecer ese fenómeno que estamos investigando también aquí digo que no hay que investigar sobre algún tema que haya sido investigado a fondo que ya sea investigado porque a ver no sé cuáles son las palabras que usted utiliza pero nosotros aquí colocándonos decimos que hay temas que ya están muy intrigados entonces muy estudiados no sé cuál es la palabra que usted utiliza por acá pero nosotros utilizamos ese término entonces hay que tener cuidado con eso hay que estructurar más formalmente la idea de investigación es decir estructurarla pero con coherencia y de una manera formal no muy aleatoria sino que tenga coherencia hay que seleccionar muy bien esa perspectiva ese enfoque desde los cuales usted va a abordar el tema no tiene que divagar sino centrarse este es mi tema de investigación quiero estudiar esto y esto quiero estudiar tres cosas tres cosas serán y por supuesto pues en un tema de investigación recuerde que uno a veces quiere cambiar el mundo pero ustedes no van a cambiar en el mundo lo que les van a cambiar son ustedes entonces es un tema que ustedes se sientan a gusto que ustedes se sientan cómodos porque por lo general la gente le tiene miedo al investigar porque claro la investigación es densa hay que leer hay que leer hacer un doctorado hay que leer hay que investigar entonces bueno ustedes que van a considerar cuáles son los trabajos que ustedes van a considerar trabajo de grado en este caso para a nivel doctoral pues no cabe muy bien a nivel de especialización o maestría pero si algunos trabajos que se han presentado en algunas investigaciones como son congresos foros esos trabajos son pertinentes esos trabajos pueden citarlos trabajo de doctorado y trabajo de ascenso en alguna universidad esos trabajos pueden citarlos productos investigativos artículos científicos que se han publicado lo que he venido repitiendo en revistas indexadas y arbitradas es decir de reconocida investigación científica entonces bueno estos son algunos de los contextos que ustedes tienen que tomar en consideración para necesitar los antecedentes aquí yo difiero un poquito y por eso les anexé allí que ojalá tengan tiempo de leerlo un artículo donde dice el mito de por qué los antecedentes no deben tener una antigüedad acá dicen algunas universidades exigen que no sea mayor a cinco años yo aquí difiero mucho porque si ustedes consiguen un antecedente de 1999 por decir algo y ese antecedente tiene muchísima relación con su tema de investigación ¿por qué no citarlo? ¿por qué nosotros citamos las teorías de Piaget todavía? ¿por qué nosotros citamos la teoría de Vygotsky? ¿por qué nosotros porque esas teorías en la medida que usted las cite tienen vigencia? entonces ustedes pueden conseguir un antecedente que no sea del 2023 ¿sí? porque ese no mayor a cinco años tiene que ser del 2018 perdón 2019 porque ya estamos en el 2023 entonces tienen que tener cuidado otra cosa que tienen que tener cuidado es no es antecedente a la evolución histórica si ustedes consiguen una evolución histórica eso no es antecedente eso lo tienen que citar en un contexto pero no como antecedente el mínimo de ese antecedente de contener una variable las variables pueden ser iguales o semejantes ¿ok? pueden también seleccionar ese antecedente cómo ha sido la población cómo ha sido la muestra y son investigaciones todo aquello que se han hecho anterior y semejante con esos estudios que se han realizado acá ¿dónde usted va a buscar los antecedentes? los van a buscar por la web de algunos repositorios algunos portales electrónicos aquí les cito algunos links que ustedes pueden por ejemplo acá nosotros en la ULA tenemos el saberula.be el IESI también tiene su link pero en este momento creo que no lo copié ajá debo copiarlo el tesislujo.be bueno ustedes en su país pues también tienen otra variedad de repositorios de portales electrónicos judía académico biblioteca física revenge sheets redali sí todos estos repositorios que les sirvan a ustedes para citar ok y aquí están muchachos las recomendaciones para agrupar los antecedentes acá se lo escribo más puntualito primera parte del autor el año entre paréntesis el título del trabajo en letra cursiva la institución el país los objetivos de ese trabajo de investigación los aspectos relevantes la perspectiva teórica la metodología empleada los instrumentos de la población los hallazgos a que llegaron los aportes la relación con el estudio la evaluación criticada que ustedes van a decir si me sirve no me sirve por esto y van a utilizar el formato de las normas APA parasitar entonces estos son los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta para seleccionar para organizar para sistematizar para comparar los antecedentes en función de la metodología que han utilizado en esas investigaciones y de los resultados ok entonces esto es lo que yo quería plantearles en el día de hoy bueno muchachos acá como siempre finalizo con una frase de William Daro que dice que la práctica sin la teoría es como un ciego en el camino que sean los medievales y la de Fidia Arias de verdad pues soy una fiel seguidora de él dice que el parecido casual entre dos creaciones refleja dos cosas la sencillez de lo creado la sencillez de lo que ustedes van a plasmar allí y la honestidad de los creadores en la medida en que ustedes siguen las bases teorías y los autores en la medida que ustedes sean más sinceros en esa investigación pues van a reflejar muy bien esa creación ese producto de esa investigación bueno muchachos esta ha sido la clase por el día de hoy y los oigo y me despidieron sin electricidad se me acabó ya me la cortaron pero gracias a Dios tengo un mini UPS y la lacto está cargada completamente pero ya me quedé en oscuras ya ustedes vivieron un poquito Venezuela no profe fantástico con expectativas bien bien positivas respecto a lo que hay que hacer en mi caso sabe que yo tengo también aquí una una contraparte vamos a decir que me apoya con la parte técnica de mi tema ya yo le mostré el producto que tuvimos en la materia anterior y y él me recomendó acotar el tema de alguna manera que bueno oportunamente yo le voy a mostrar ya pero bueno en ese sentido en el fondo no cambia el objeto de la investigación es el mismo tema ese de la de los polinomios de Chebyshev pero entonces vamos a orientarlo más hacia un tema que aquí es emergente que es el tema de la optimización de la de la utilización de la energía ok o sea igual hay que simular igual que calcular digamos corriente voltaje y todo lo demás utilizando los polinomios pero se le va a dar ese toque porque aquí en el país hay una hay una hay un plan nacional muy muy fuerte respecto al al uso óptimo de la energía y hay como que unos hitos para el 2025 otros hitos para el 2030 entonces dice para que la investigación sea un aporte más significativo entonces vamos a acotarlo vamos a a redireccionarlo hacia allá entonces bueno yo ahí insisto le cuento con con más detalle pero bueno fue fantástico que que las cosas han ocurrido de esta manera porque queda como que el momento justo para 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 seguir avanzando sí qué bien Carlos aquí en Venezuela ahorita hacer un trabajo sobre ese el problema de la electricidad tiene mucha 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 importancia de verdad que sí y yo creo que el doctor se fue por allí dirá y y de ver y usted tiene las competencias para hacerlo y realmente usted allí va para aplicar eso con el nombre y va a hacer todos esos cálculos y realmente se puede el tema de Ismael también me encanta buenos días buenos días sí más bien de igual manera también bastante entusiasmado ya podría de pronto profundizar en la parte teórica que es lo más a veces interesante es bien chévere indagar ya por las bases con todas las ganas del mundo y esperamos salir adelante en este seminario también así gracias profe por el excelente material como siempre espero que le haya gustado que haya sido más didáctico porque a veces uno cuando presenta un material en vez de ayudarnos lo que hace es confundirlo entonces bueno yo hago eso como si fuera para mí realmente a mí me gusta así que los ya ustedes me conocen como es mi metodología de clase soy muy puntual de verdad yo siento que haciendo unas cosas bien didácticas la gente avanza pero que cosas tan difícil cuando uno no tiene capacidad de comprensión o que yo les diga a usted algo y después les diga algo diferente entonces lo que hago es confundirlos entonces bueno hay que mantener y tener claro realmente lo que se va a hacer ok chau